¿Qué es KELUN? KELUN es una plataforma que une a voluntarios, donantes, iniciativas sociales emergentes, fundaciones y empresas, creando así el primer ecosistema de oportunidades benéficas de Chile. Estamos facilitando herramientas y recursos para estos mismos agentes de cambio que puedan seguir contribuyendo a la solución de uno o más de los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la UNO para 2030. La relevancia de KELUN es que al juntar todos estos agentes del ecosistema en una sola plataforma podemos entregarle herramientas para poder conseguir voluntarios, hacer puntos de encuentro, conseguir dinero, alianzas y diferentes métodos para poder ayudar a los que ayudan y poder viralizar la ayuda. IdeasX nos parece una iniciativa excelente viniendo de una institución financiera para generar un ecosistema de innovación e incentivar a los emprendedores a convertir estas ideas en algo práctico, concreto. Recomiendo completamente el programa, ya que en las cápsulas de formación y también las diferentes etapas de 280 personas a pasar a 10 ganadores te fomenta esa competencia interna que va solucionando y va mejorando tu proyecto. Y por eso les recomiendo 1000% meterse a IdeasX y poder iniciar su fin.